La Comuna Santa Neca dio a conocer por medio de una conferencia de prensa, invitando a la próxima actividad que se está programando en el marco de la celebración del Día Nacional de la Pupusa. La alcaldesa Milena de Escalón, en conjunto con la Comisión Municipal de Turismo, consideran que es una oportunidad para activar el comercio en Santa Ana. Esa promoción del turismo en Santa Ana también tiene otro objetivo, y el objetivo es que la familia santaneca pueda estar en una convivencia pacífica en estos eventos tan importantes donde la familia entera viene y comparte. Así es que vimos que la necesidad de que hubieran mesas con sillas para que la familia pueda sentarse y pueda comerse muy cómodamente su pupusa. La idea nace de uno de los objetivos de trabajo que tenemos de la alcaldesa Milena de Escalón, de la Comisión de Turismo, de generar espacios de convivencia ciudadana y de disfrutar en nuestra tierra, en Santa Ana, en nuestro centro histórico. A partir de ello viene un evento y decimos, mira, Santa Ana tiene varias pupuserías riquísimas, se viene la segunda semana de noviembre que se hace el Día Nacional de la Pupusa, hagamos un evento, ¿verdad? Por primera vez reunamos varias pupuserías. En el centro histórico se montará este evento culinario el día sábado 9 de noviembre y serán ocho pupuserías reconocidas que van a participar y por mencionar algunas de ellas están la famosa pupusería familiar, La Fuente, San José, entre otras. El evento de la pupusería que nosotros hemos planeado como Comisión de Turismo, bueno, lo principal, como lo dije en la conferencia, es incentivar el turismo gastronómico y la economía tanto de las pupuserías como de las otras ventas que se ponen aquí en el parque. Además, para poder escoger las mejores pupusas santanecas, se contará con la experiencia de chefs profesionales que van a avalar su sabor e ingredientes. La invitación queda abierta para todas las personas para que se hagan presente este próximo sábado a partir de las 4 de la tarde en la primera pupusada santaneca en donde son ocho pupuserías las que van a participar. Este es un informe para News TV, Berenice Ramírez.